¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena mano! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Out! ¡Bien amigos de boxeo de primera! Tengo el tiempo de combate A los 32 segundos de round número 6 Ganador por Knockout De Monte Grande En Esteban Echeverría En la provincia de Buenos Aires El peleador del barrio, el Pial ¡Lucas Ramón Argañarás! La promesa cumplió Y lo hizo con creces Gran Knockout De Lucas Ramón Argañarás Para dar otro paso El 3 del ranking Que quiere seguir escalando